Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Hoy que viene, como siempre, a nuestro encuentro, nos fortalece, nos anima, nos ayuda y nos da aquella fuerza y gracia que nosotros necesitamos para nuestra vida de cristianos. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, del 1 al 3 y luego, versículos 6 al 14. Hermanos, cuando subí nuevamente a Jerusalén, con Bernabé llevando conmigo a Tito, lo hice en virtud de una revelación divina y los expuse. El evangelio que predí contra los paganos, en particular a los dirigentes, es para asegurarme que no corría y no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. En cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que hayan sido antes, porque Dios no hace excepción de personas. No me impusieron nada más, al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. ¡Qué lindo, queridos hermanos! Y esto es lo que nos habla Pablo, de puño y letra. Él entonces, de una manera muy efusiva, está contando, primero está narrando su misma conversión, segundo, este deseo de anunciar a Jesucristo. Y esto es lo que está sucediendo con Pablo. Hay muchos que no le están aceptando por lo que Pablo está haciendo. Aquí nos está hablando de la cuestión de la circuncisión. V.A. dice, Ina, para pertenecer a la vida cristiana, Pablo dice, lo importante es ese, encontrar a Jesucristo, ponernos en el camino del Señor, hacer el bien y predicar su evangelio. Aquí no tenemos que quedar simplemente con los ritos. El rito de la circuncisión para pertenecer primero a un grupo, como si fuese que ese signo o ese rito es lo que nos va a salvar ahí, Pablo. No. Incluso hablé, dice, con los dirigentes y ahí nos dimos cuenta, conversando, que el Señor me enviaba a mí para los paganos con esta forma específica de anunciar el evangelio de Jesucristo. Así como el Señor le ha confiado a Pedro esa capacidad también y esa misión de anunciar a los judíos. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!